Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video mas del canal El dia de hoy les estoy trayendo un tutorial bastante sencillo para poder instalar y jugar el Player 1 Battleground en nuestros dispositivos Android Como bien saben esta version ya fue lanzada para China pero se puede descargar y utilizarla en cualquier parte Yo ya la acabo de instalar, ya jugue una partida la verdad no se los voy a negar Me ganó la tentación, jugue una partida y se los juro que estuve a punto de ganarla, se los juro No saque captura pero se los juro, no se si hay gente mas mala que yo pero bueno Vamos a proceder con el tutorial, ya vamos a ir primero que nada a la Play Store Vamos a descargar la aplicación de WeChat ya que es un medio por el cual el juego nos pide un tipo de registro Así que bueno ustedes la descargan y la instalan, yo aquí ya la descargue y la instale Así que le voy a dar en abrir, me voy a registrar con un numero telefónico en dado caso de que tu ya tengas una cuenta Simplemente inicia sesión o si no agregas los datos al igual que yo Esta parte por obvias razones la voy a censurar pero bueno tu agregas tus datos Lo que seria tu nombre, tu numero de telefono, una contraseña Y una vez ingresados vamos a seleccionar el botón en color verde que aparece en la parte de abajo Aquí se alcanza a apreciar un poquito ese botón, se logra distinguir un poquito Así que bueno, lo seleccionamos y una vez hecho eso nos aparecerán las políticas de privacidad Aquí tu lo lees, le das en aceptar y aquí te mandara lo que seria un código de verificación En esta parte le das en start y te mandara como que una pequeña imagen En donde tienes que acomodar un digamos un tipo puzzle Seria como que un captcha o algo asi para verificarlo Aquí me lo pide dos veces, no se porque Pero bueno, en dado caso de que a ti también te diga lo mismo Pues simplemente realízalo, no pasa nada Bien, una vez hecho eso nos aparecerá nuevamente la verificación de nuestro numero telefónico Nos van a mandar mensajes por el cual debemos de conceder los permisos a la misma aplicación Aquí yo se los doy y aquí vamos a ver el mensaje o el código que me mandaron Aquí es totalmente diferente para todos, así que no hay problema con que se vea aquí en pantalla Así que bueno, aquí simplemente esperamos, le damos en siguiente, le damos a aceptar Y listo, ya tendríamos nuestra cuenta de WeChat configurada Aquí simplemente voy a esperar a que cargue la pantalla principal de la aplicación Para que pueda mostrarles que ya tengo mi propia cuenta y ya puedo jugar y todo eso Así que bueno, voy a esperar aquí un poquitito Y listo, aquí ya estaría la pantalla principal Ahora lo que procede es ir al juego, descargarlo del link que les dejo en la descripción E instalar, así que bueno, aquí ya estoy iniciando el juego en lo que sería mi dispositivo Android Así que bueno, aquí voy a esperar a que cargue un poquito la pantalla No sé que está pasando, creo que está descargando unas cositas Así que bueno, una vez aquí ya en esta parte vamos a seleccionar el color, el botón, perdón En color verde que es el de WeChat Y aquí ya no debemos de hacer absolutamente nada Aquí se va a redirigir a lo que sería la aplicación de WeChat Y después volverá al juego Una vez hecho esto ya nos aparece este mensaje Le damos a los botones en color amarillo Y listo, ya podremos jugar Como pueden ver aquí nos da la opción para seleccionar nuestro personaje Y está súper genial, les juro que yo estaba muy emocionada Y en cuanto dejé de grabar este video me puse a jugar una partida Y me fue más o menos Bueno, maté como a 6 personas Quedé en segundo lugar, se los juro No tomé captura porque me emocioné En verdad pensé que iba a estar un poco más complicado Tal vez me encontré con gente más mala que yo O no sé Pero bueno, está súper genial Espero traer gameplays de este juego Y pues nada, espero que les haya funcionado este pequeño tutorial Que les haya sido de mucha ayuda Y recuerden que se agradece bastante un like Y pues de mi parte sería todo Yo me despido Nos vemos en un próximo video chicos Adiós Chau 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 Chau